Los 5 mejores productos Nike Tiempo Ag, no te los pierdas. Estoy muy contento con mis nuevas zapatillas Nike Phantom GT2 Academy Flee SMG. Son unas zapatillas de fútbol de gran calidad, con un diseño moderno y elegante. Son muy cómodas, me siento como si estuviera caminando sobre una nube. El material es muy resistente y duradero, por lo que sé que me durarán muchos años. El ajuste es perfecto y me siento muy seguro mientras juego. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas zapatillas a cualquiera que busque un calzado deportivo de alta calidad. Las Nike Mercurial Vapor 14 Elite SG Pro Ag son unas zapatillas de fútbol de primera calidad. Estas zapatillas son muy cómodas y ligeras, lo que me permite correr y jugar sin problemas. El material de la suela es muy resistente, y me ofrece un gran agarre al terreno, incluso en terrenos suaves. El diseño es moderno y atractivo, y el color me encanta. Estas zapatillas son una excelente opción para cualquier jugador de fútbol. Me encanta usarlas para mis entrenamientos y partidos. Recomiendo estas zapatillas a cualquier persona que quiera tener un buen par de zapatillas de fútbol. Las Nike Tiempo Legend 9 Academy MG son unas zapatillas de fútbol muy cómodas, con una suela de goma muy resistente, y una parte superior de cuero sintético muy suave al tacto. Estas zapatillas me han acompañado en los últimos partidos de fútbol y me han sorprendido gratamente. Son muy ligeras, me permiten moverme con rapidez y agilidad, y me proporcionan una excelente tracción en el campo. Además, el diseño es muy moderno y los colores son muy llamativos. En definitiva, estas zapatillas son una excelente opción para los amantes del fútbol que quieren un calzado de calidad. Las Nike Phantom GT2 Academy Dynamic Fit, MG son unas zapatillas increíbles. Las he usado para jugar al fútbol, y me han dado una gran sensación de comodidad. El diseño es moderno y la parte superior de la zapatilla es de material sintético con una suela de goma resistente. La suela es muy flexible y me permite moverme con facilidad. El color es muy atractivo y me gusta que tenga una buena amortiguación para evitar lesiones. Estas zapatillas son una gran inversión para cualquier persona que busque un calzado deportivo de calidad. Recientemente compré el Nike Mercurial Zumba Core 15 Academy MG para mi hijo y estamos muy contentos con la compra. Estas zapatillas son muy cómodas y ligeras, perfectas para el fútbol. La parte superior es de material sintético, y los cordones son muy resistentes. El diseño es moderno y los colores son muy bonitos. Estas zapatillas tienen una buena amortiguación, lo que hace que sea muy fácil correr y saltar. El agarre es excelente, lo que hace que sea seguro jugar en cualquier superficie. En general, estamos muy satisfechos con la compra y recomendamos estas zapatillas a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.